¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí el Mister con el vigésimo tercer episodio de Kenshi Survival. Estoy en una nueva mini-expedición con Jessie y Emerald. Nos estamos moviendo hacia los cazadores de caníbales. Les llevo un par aquí de... de esclavos. Bueno, un par de caníbales que espero convertir en futuros esclavos. Sigo construyendo cañamo y podron... hidropónico, perdón. A ver si puedo empezar a tener un poquito de superávit. Vamos a entrar aquí, a ver, entiendo que son aliados. Porque cazan caníbales. Buenas. Vale. No me han puesto ninguna pega. He pillado por aquí cerca... He estado en la capital del imperio y he pillado algún compañero que se ha unido a nosotros. Aquí tenemos a Solik. Rita también se ha unido. Eniaznikov también. Así que ya más o menos tenemos nuevos trabajadores que... Estoy pensando en aprovechar para mi beneficio. ¿En qué sentido? Quizás pueda ser momento al cazador caníbal. De raidiar algún sitio. Mi amigo ha sido capturado por caníbales. Mi puesto avanzado está siendo atacado. Hostia, que puedes venir aquí y te ayudan. Aquí los cazadores estos de caníbales. No están mal. Son como nivel 30, parece. Ah, interesante. Molaría que pudiesen unirse a mí, la verdad. O contratar a alguno de ellos. O sea, al parecer les puedes pagar para que te ayuden. O algo por el estilo, como si fuesen mercenarios. Pero bueno. Está curioso aquí el tema de los cazadores de caníbales. Vale. Simplemente es un pequeño bastión. No tiene más misterio. Podemos ir a Fort Simeon. A los granjeros rebeldes. Bueno, cuidado aquí que a lo mejor nos presentan batalla. Western Hive. ¿En serio aquí tienen enjambres de occidente? Far away territories. O sea, territorios muy lejanos. Ya, ya. Y tan lejanos. O sea, son los mismos que estos. Son la misma facción. Tienen ahí un enclave costero. Mira tú. Sí, sí. Que sois el Imperio Británico. Tenéis un enclave a kilómetros. Bueno. Vamos a ponernos en marcha. A ver qué nos encontramos por ahí. Pues lo dicho. Hablando de este enjambre. Tenía pensado ir al enjambre occidental para secuestrar a su reina. Pero claro. Necesitaría llevar a un montón de gente. Atraversar el territorio y luego volver. Y por supuesto el enjambre del sur. Bueno. Estos son más jodidos. Pero también debería ir a por ellos. Hasta cierto punto no sé si secuestrar a la reina va a merecer la pena. Pero a esta gente sí que le quiero dar una lección. Porque son una banda de cabrones. Y así pues despejaría un poco esa zona. Así que yo creo que se podría hacer sin más dilación. Fort Simeon. Ahí lo tenemos. No avanzan. Yo creo que es porque no carga el terreno. Les está recostando. Voy avanzando así poquito a poco. He ido por poca gente para poder apañar esto un poco más. Por cierto. He vuelto a ir a donde estaba el tipo de las armaduras. No está. Están sus esclavos. Pero él no. Lo que sí que están son los cofres llenos. Así que Bernie se ha traído ahí una buena cantidad de armadura. Que oye. Se agradece la verdad. Se agradece bastante. Vale. Veo que los granjeros son rebeldes pero no. Hostia. Pensaba que no eran hostiles pero me equivoqué. Me equivoqué totalmente. Vale. Sí. Son. Por alguna razón acaban de convertirse en hostiles. Vale. Vámonos. Nos vamos de aquí rápidamente. A ver. De todas formas son granjeros. Que entiendo que no tendrán un nivel muy alto. No. Mira. Nivel 10 tienen aproximadamente. O sea. Les puedes reventar fácil. Si quieres. Pero bueno. No quiero más peleas. Que somos pocos. Vamos a alejarnos rápidamente. A ver si soy capaz de. Como digo. Apañar un poco. Esta situación. A ver. Uy. Uy. Me han pegado ahí. Me han pegado unas cuantas hostias. Ahí me han dado. Sí. Ahí vienen más. Voy a continuar alejándome. Ahora ya sí que parece que lo tiene más difícil para pillarme. Oh. Mini Leviatanes. Qué guay. Mira. Ahí está el campamento. Hostia. Los Mini Leviatanes. Estos morados. Que están aquí en el norte. Runzi y Leviatán. Hostia. Estos sí que me los llevaría a base. Los podía cazar. Y llevarme alguno de paso. Vamos a entrar aquí. Buenas. Entiendo que esta gente son aliados. Aliados no. Pero neutrales por lo menos sí. Es decir. Que no me van a partir el cuello. Voy a guardar. Y voy a darle a velocidad despacito para entrar. Porque. Velocidad despacito. Porque la última vez que hice esto me crasheo. Al entrar. Vale. No. Es que a veces cuando cargas. A ver. Cuando quieres cargar no funciona. Vale. Tenéis un par de prótesis. Perfecto. Hasta ahí llego. Pero vendéis algo más. Hay algo aquí. Solo vendéis prótesis. No hay una tienda así de materiales. Sí. Aquí hay una. Voy a comprar aquí un poco. Claro. Es que esto es tierra de Leviatanes. Aunque realmente está por esta zona. Esto es la costa del Leviatán. Ahí es donde podemos encontrar esos bichos y cazarlos. Diría llevarme alguno. Pero. Con lo que comen estos cabrones. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Vendéis hachís? Ajá. Bueno. ¿Cómo voy a tener la construcción? Placas de hierro. No tengo. Por eso me las llevo. Esto de aquí lo puedo. Lo puedo. Aprender a hacer. Así que. Le voy a dar a que me enseñe. Armas ennastadas. También puedo aprender a hacer. Pescado seco. Voy a comprarles pescado. Ya que estamos aquí en la costa. Voy a comprarle un poquito de recursos. Bueno. Flechas también les podría comprar. Pero bueno. De momento voy. Que acabo ir tirando bien. Por lo demás. Pantalones. Le pillaré un par. Por si acaso. Que es verdad que. Tengo pero no suficientes. Y ya pues aprendo estas investigaciones. Para ir fabricándolos yo por mi cuenta. Que eso pues ni tan mal. Vale. Vale. Si con esto lo tenemos. Yo creo que. Voy a salir de aquí. Y vamos a. A ver esos. Leviatanes. ¿No? Me quería traer a yo. Unos cuantos caníbales. Pero. Creo que casi que mejor. Si puedo cazar un leviatán. A ver. También es verdad que lo voy a cazar. Que no es lo mismo. Es bastante solitario. Este está aquí solitario. A ver. Tiene nivel 40. Quiero decir. Hay que tener cuidado con él. Pero me gustaría tener este tipo de leviatanes. Lástima que no puedas montarte tu una granja. Y que tengan hijos. Y eso. También es que tendrían que. Morirse de viejos. O con una granja como las del Minecraft. Claro. Es que eso. Ya es más. Más complicado. A ver. Vamos a atacarle. Con mucho cuidado. Cuidado. Uy. Uy. Vale. Menos mal que eso. Ataque es lento. Le pegamos un tiro. Y así por favor. A ver. Le he pegado un tiro. ¿Cuánto le he quitado? Bueno. Le he bajado un tercio de. La vida que tenía la pierna. Vale. Es que le. Le cuesta apuntar. Vale. Está perdiendo sangre bastante rápido. ¿Eh? Pierde sangre bastante rápido. Es que imagínate cazar esto en el vanilla. Vale. Ya está empezando a ir muy lento. Se nota que está jodido. Uy. Que vienen los. Que vienen los granjeros. Espérate. Que se los cargue. Vienen los granjeros. Ah. Vienen a por mí. Vienen a por mí los granjeros. O sea. Vaya rabia. Y vaya tirria. Me tienen que tener para que vengan hasta mí. Vaya huevos. Pobrecitos. Ahora. Ya está. Puedo seguir pegándole a él. Venga. Viene otro. Hay que tener cuidado porque viene otro. Ah. Le está disparando. Mírale. Qué cabrón. Venga como le dispara. Pum. 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 Parece que le cuesta. Anda. Ven que te ayudo. Ya sí. Dispara por favor. Vamos aquí a... No, no. Parece que le está costando apuntar. Bueno. Se lo va a cargar ya. Básicamente. Esta se lo va a cargar. Cuidado. Que viene. Cuidado. Cuidado. Uy, uy, uy. Aunque hay que hacer esto a cámara rápida que la lías. A ver. Ahí, ahí. Dispara. Dispara. Pum. Pum. Dispara, coño. Uy. Que te da. A ver. No es muy difícil porque la verdad es que el golpeo que haces es bastante lento. Pero... Y así, por favor. Que te va a alcanzar. Dispara. Jue puta. Bueno, bueno. Parece que voy a estar aquí un rato. Creo que ha caído ya. Ha caído. Bien. El problema. Se está muriendo. Primeros auxilios. Voy a soltar a... A su normal este. Lo bueno es que no sé qué va a hacer. A lo mejor. Así que inconsciente. Voy a arrancarle rápidamente el corazón. Antes de que se levante. Ahí para dejarlo bien muerto. Vale. Viento humano. Nada. Primeros auxilios. Lo primero. Y... Ella también. Creo que tiene... Está perdiendo vida demasiado rápido, eh. Igual no... No llega a tiempo. Muriendo. Vamos a intentar salvarlo. Pero no sé hasta qué punto voy a poder conseguirlo, eh. Le está bajando la sangre muy rápido. Venga, rápido. Cojones. Dale, dale. Curarlo, por Dios. Ahí, ahí. Primeros auxilios. Supuestamente lo están curando, pero... Pierde sangre demasiado rápido. Yo creo que se muere. Como no espabilen, se muere. Vale. Están cortando ahí un poquito la hemorragia. La cabeza. Vale. Está crítico. Está un poco crítico, pero bueno. Creo que sobrevivirá. Hay que tener cuidado a ver si va a despertar de la conciencia de aquí a poco. Hay que... Hombre, entiendo que estará en coma. Me lo voy a intentar llevar a base. Y oye, pues tener así un mini leviatampo es... Ni tan mal, oye. Eso me puede venir muy bien. Vale, hay un problema, chicos. No me está dando la opción de levantarlo, eh. Lo puedo saquear. Primeros auxilios en tablilla de heredillas. Pero no me está dejando llevármelo. No sé por qué. ¿Tengo algo encima yo? No. No para nada. Por ejemplo, a Bernie si lo puedo, ¿ves? Levantar. Vale, ¿ves? A Bernie lo recojo y lo suelto. Ahora. Y a él, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? No me deja, chicos. Cagador. No puedo. No puedo. Pues nada. Toda la cura y todo lo que me he gastado, para nada. Voy a llevarme, aunque sea la perla. La comida... Felraumit este... Si no lo cocinas, tampoco es que sea muy útil. Pero bueno. Por desgracia, no vamos a poder aprovecharnos de él. Joder. Qué lástima, eh. Qué lástima. Sí. Lástima, lástima. Por aquí no hay ninguno que haya quedado con vida, por lo que veo. Nada. Pues muy bien. Vamos a regresar entonces ya a casa. Voy a primero a Stow. Proveré un poco lo que hay. Y... Y ya regresamos hacia casita. Me gustaría preparar, como digo, un raideíto para el enjambre del sur. Ha habido algunas bajas, ¿vale? Maggie ha muerto. Una trabajadora que teníamos en el cobre ha muerto. Y creo que no ha habido ninguna baja así más que sea destacable. Creo que no. No ha habido más bajas. Aquí el equipo sigue trabajando para mejorar su entrenamiento. Y bueno. Conseguir recursos de hierro que me quedaban pocos. Y bueno. No se han unido a mí los ninjas esto del pantano. La guardia está de ninjas. Así que... Bueno, no me carga esto. Voy a esperar a que cargue. Vale, chicos. Pues he juntado aquí a las afueras del campamento a mi super expedición. Creo que... Yo creo que tengo a bastante gente, ¿eh? He metido todas las mascotas. Todo el grupo del equipo principal. Y algunos trabajadores que los he añadido. Tengo a C3PO. A Agnu, a Nesnikov. Y de esclavos me traigo a Sier, a Gusanillo, a Femspy y a Demoman. En verdad llevo bastante gente, ¿eh? O sea, a ver, con esto... Va a ser la primera gran expedición que haga. Porque la de libertad caposfifo fue importante y demás. Pero es que esta va a ser para, básicamente, conquistar todo el enjambre sur. Va a ser como el primer punto, digamos, al que declare la guerra oficial. Que sería, pues eso, para ir a por ellos directamente. Tendría que reidear esta ciudad. Luego esta. 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 Y esta. Al día de la izquierda no sería necesario. Pero por lo menos a esa gente. Y yo creo que voy con suficiente equipamiento. A ver, tiene que llegar Bernie. Que de momento están ahí a su rollo. Voy a hacer que esta gente vaya avanzando. Porque nos queda mucho trabajo. Lo que me da un poco de miedo, entre comillas, es que dejo un tanto desprotegida la ciudad. A ver, hay unos cuantos esclavos que se pueden defender y tal. Yo creo que no habrá problema. Pero me da un poco de susto, en verdad, ¿eh? Me da un poco de susto. Vamos, yo creo que se queda más o menos bien. Pero, uff. Siempre te queda ahí el resquicio de... Y si pasa algo. Y si pasa algo. Siempre estás ahí... Un poco como rayado, ¿no? A ver, de momento voy a sacar toda la armadura. La que tenía Bernie. Porque la tenemos que guardar. Vale, eso por ahí. Y, como digo, vamos a intentar, pues... Tomar nuestra venganza. ¿Veis que lleva 52 de raciones? Que es básicamente lo más tocho que puedes utilizar en temas de comida. Pues a eso es lo que yo me refería. En plan, que vamos a tener, yo creo... Aunque lleve a 40 la raíz, creo que nos dará de sobra. Vamos, pienso yo. Esto de prototipos de ropa samurai y tal... Me parece que es bastante mierda, ¿eh? Para usarlo, yo creo, vamos. Esto lo voy a dejar aquí en el suelo. Y si despaunea, pues... Pues yo creo que casi que despaunea, la verdad. Porque me parece un poquito... Un poco chustilla, ¿eh? La verdad, pero bueno. Vale, aquí estoy guardando... Los billetes para los esclavos, es verdad. Dejamos eso ahí. Las placas de acero, las voy a dejar también. Sí que es cierto que... Tenía pensado llevarme alguna, por si tengo que poner alguna jaula para esclavos. Pero bueno, no creo que haga falta, de momento, ni que sea necesario. Vale, la perla de Leviatán, si es verdad que me la puedo llevar. Uy. Voy a dejar... Que me he dejado aquí un poquito de armadura por... Ahí por guardar. Es que en verdad voy bastante petado, ¿eh? En verdad, con la tontería... Voy a tener que dejar armadura aquí y todo. Porque es que no cabe. Literalmente no cabe tanta armadura. Vale. Eso por ahí. Vale, de estos materiales aún tenemos de sobra. Alimentos y demás sí que voy a dejar aquí. Mira, emeral. Como viene ahí... Ya buscando comida. Los voy a dejar porque... A ver, yo creo que con esto van tirando juego. Oiga, hay bastante comida, ¿eh? Con la tontería. Hay bastante, bastante comida. Yo creo que esta gente va a tener de sobra para alimentarse por mucho tiempo. Hubo una crisis de alimentos, como sabéis, hace poco. Y ya he conseguido que más o menos lo apañen. A ver, emeral, que deje aquí al caníbal. Depositar. Vale. Ahora lo único que tenemos que hacer es ponerle unos billetes. Eso sí. Hay que ponerle unos billetes para que espabile. Vamos a ver. Le ponemos ahí. Y ya simplemente esperar un poco a que se una a nosotros, ¿vale? Ya, pues nada. Voy a dejar eso... Bueno, aquí no voy a guardar nada de momento. Voy a dejar aquí las placas de acero que seguramente les hagan falta. La carne cruda la voy a dejar aquí también para que se lo coman los animales. Cuando llegue el momento. Y nada. Y ya con Bernie y con esa comida, pues vamos a ir tirando, como digo ahora. Voy a llevarme la poca armadura que quedaba. Hay muchísima, ¿eh? Pero la tontería. Y por supuesto llevo bastantes sacos de dormir para poder montarlos ahí a tiempo, ¿vale? Me llevaré más seguramente. ¿Cuánto hay aquí? Espérate, ¿cuántos hay aquí? Cinco y cinco. Me llevo cinco extra. Por si acaso, yo creo. Me llevo cinco extra porque van un huevo de personas y seguramente pues haga falta. Curación creo que llevo de sobra también, pero bueno. Vale, con esto dicho, estos tres ya están listos para unirse con el grupo, ¿vale? Que vayan dirigiéndose para allá. Y espero que no pase nada, ya digo. Yo creo que dejo a suficiente gente bien, pero no lo sé. Y este hombre se va a morir, ¿eh? No come, no hace nada. No quiere hablar. Creo que se va a dejar morir, sí. Ay, lo que no le he dicho a Jace es que se lleve el hachís, es verdad. Es que esto se empieza a llenar de hachís. Toda esta zona se va a empezar a llenar. Entonces le voy a pedir a los esclavos que lo vayan guardando por aquí, ¿sabéis? Así por lo menos yo creo que no ocupan tanto terreno porque luego es verdad que se satura. Voy a guardar aquí los kilos que tengo de hachís. Vaya armadura más mierda llevan algunos esclavos, ¿eh? En verdad, en malilla. Joder tú, pero eso sí, ¿tienen aquí una cantidad de kilos de hachís? Madre mía. O sea, esto es una producción, vamos, tú fíjate, que llenó un cuarto de, por lo menos llenó un cuarto de almacenamiento que había. Y a ver aquí arriba, a ver aquí en el piso de arriba. Ay, no sube. Bueno, pues Cadi mismo, que lo mire. Ah, que Cadi, ah, Plutarco se ha quedado enganchado ahí, espérate. Plutarco, que te has quedado pillado, máster. Ya está, suéltalo. Ahí está. Eso, por ahí. Y vale, por lo que veo aquí no, sí, mira. Ves, aquí había ahí unos kilos, lo sabía. Había aquí unos cuantos kilos que vamos a poder aprovechar. ¿Qué pasa? Ah, estos no se mueven. ¿Qué pasa? ¿Se han quedado pillados también? Ah, no, no, sí. Creo que no están, a ver. Sí, ahora sí. Es que van como un poco lagueados, no sé por qué. Bueno, después de 750 días ya, por fin, el grupo se ha unificado. Vale, estamos listos para marchar todos juntos al combate. Cha-chan, 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 cha-chan. Cuidado que por aquí hay gorilos, ¿eh? Bueno, sí, viene un gorilo de momento. Me lo podía cargar, pero... También estaría bien añadirlo a la crew. Vamos a ver. Jesse, por favor. Te cargaste a tres o a cuatro compañeros en la última Grand Ride, en Libertad K. Me acuerdo que se cargó a uno que era un enjambre. Un soldado de enjambre, pero de estos de combate, que estaba tochísimo, estaba muy roto, estaba muy bien. Y va y le pega un tiro y se lo carga. Es que puto Jesse, tío. Voy a intentar usarlo lo menos posible. Por lo menos solo en situaciones que tengan claro... Ah, mira, ahí está. Una clara ventaja de que pueda matarlo sin mucho riesgo. ¡Atención! ¡Escuadrón! Bueno, escuadrón. Pelotón, batallón. Ejército. Sí, ya. Porque somos como 45. Hemos avistado la zona enemiga, ¿vale? Se nos acerca la atención. Se acerca un gorilo salvaje. Reventarle la puta boca. Espérate, que he seleccionado a Jesse. Jesse me refiero a que no pede. Jesse, de hecho, le podría hasta quitar la pistola. Bueno, no la está usando ahora, creo. Pero se la podría quitar. Para evitar que la líe. Venga. Por favor. Vamos a cargarnos a este inútil. Mirad, hay tanta gente alrededor que no son capaces ni de... Ahí está. Le está hasta costando llegar hasta nosotros. Ahí está. A ver. De momento. Alguno como Grimm, por ejemplo. Que se lo lleve. Levantar. Ahí está. Grimm que se lo lleve. Y nada. El resto, pues... Ya se han curado, entiendo. Vale. Vale. Yo creo que lo mejor... El avanzadilla va a ser mandar a las mascotas primero. Las mascotas son lo como nuestros tanques. Las mascotas tanquean. Y luego ya el resto del equipo que se encargue de lo demás, ¿sabéis? Yo creo que va a ser la mejor estrategia. Las mascotas avanzan primero. Y luego ya tranquilamente, pues eso. Vamos a dividir aquí entre el grupo de expedición. Ahí está. Vamos a dividirnos en tres grupos. Aquí está, ¿vale? El grupo A, que se lanza aquí al ataque. Este es el grupo B. Grupo C. Grupo A se lanza al ataque. Grupo B flanquea. Y grupo C de apoyo. Por aquí. De acuerdo. Nos ponemos así. Por favor, que nadie se me muera así de golpe. Voy a lanzar primero a Cazulu. ¿De acuerdo? Regalo para el rey. Sí, sí. El rey. Verás que risa el rey cuando... Ah, se están intentando cargar a ese gorilo, ¿eh? Ya veréis cuánto avanza por vosotros. ¡Adelante, tanques! Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¡Al ataque! Hasta todos los bandidos se mueven hacia nueva base. No me jodas. Ya lo que me faltaba. Pues no tenemos defensas. Tendrán que hacerselo los esclavos ahí. A ver, Cazulu. ¡Adelante, animales! ¡A por ellos! Es que fijaos, la que se les echa encima. O sea, el puto ejército de animales. ¡Ahí vamos! A los Braveheart. ¡Libertad! ¡Sí! Hostia, ¿qué está pasando? Vale, nos atacan en la fila. Cuidado. Tenemos enemigos tras la línea. Cuidado. Había aquí un explorador de esos. Qué cabrones. Míralo. Sí, sí, estaban aquí. Hostia, hostia. Se han motivado, ¿eh? Ahí va. No, no, no desegáis la formación, por favor. No desegáis la formación. Espera. Vamos a llevarnos a uno de estos. Vamos a empezar a pillar aquí... ...esclavos. Venga. Este por aquí, este por aquí. Vale. Vamos a intentar... Rectifico. Vamos a intentar no pillar gente muerta, ¿vale? Dato así importante. La gente muerta, caca. Muertos, caca. A ver. Este está inconsciente, ¿vale? Este está inconsciente. Y este está inconsciente. De acuerdo. Los inconscientes, bien. Los muertos, no, ¿vale? Venga. Levantamos. Los suyos que se curasen. A ver si puedo mandar a Green alguno de estos. Vamos. Chicos, por aquí. Jesse, casi que mejor que no. Jesse, tú quédate por aquí. Con esta gente, ¿vale? Green también. Vosotros estáis aquí en la reserva. Mientras el resto se pegan. ¿Cómo va, chicos? Bueno, yo creo que los animales lo están haciendo bastante bien, ¿eh? Se están cargando ahí a nuestros compañeros. A nuestros enemigos enjambres. Como debe ser. A estos hijos de puta. Vale, yo creo que les están dando por todos los lados. Puñolata. Bueno, puñolata. Es que creo que puñolata el solo se... Solo puñolata se hace el... La base entera enemiga. Es que se la hace. El solo. Pero tranquilamente. Se basta y se sobra el solito para hacerlo. Un gorilo inconsciente, ¿eh? Nos podía venir muy bien, la verdad. Voy a decirle a Enia que lo pille. Porque nos vendría de puta madre. Y mientras, pues, esta gente que... Ya te digo. Que intenten ahí un poco... Curar a los que... A esta gente. Que les ponga primeros auxilios. De momento. Porque serían buenos esclavos. Yo creo. Y seguramente tengamos bajas. Así que... Es mejor... A ver. Eso. Curar un poco a lo que venga. El gorilo este está crítico. Vamos a darle primeros auxilios. Hostia. Hostia. Vienen exploradores. Cuidado. Jesse. Haz lo tuyo. Por favor. Jesse, por favor. Haz lo tuyo. El resto que intenten ahí... Retirarse un poco. Y así. Ahí está. ¿Le ha pegado un tiro? No, pero... 49 nada más le ha hecho. Ahí está. Ese es mi Jesse. Pégale un tiro, coño. Ahí está. Eso es. Ese es el Jesse... Que yo esperaba. Vale, genial. De momento, por aquí... Parece que la cosa sigue yendo... Bueno, más o menos bien. ¿Cuándo hay estos? Son granjeros, ¿no? Zánganos. Mountain goat. Han matado una... Joder. Han matado una cabra de montaña. Qué cabrones. Vale. Yo creo que esta zona más o menos ha quedado destruida. Mira, máximos residentes... Vale, muertos. Sí. Hemos ganado... Hemos ganado esta zona. Que se curen. Bueno, Chad está... Es nuestro médico, como sabéis, personal. Chad se encarga de curarlos a todos. Así que... Perfecto. Ya lo tenemos hecho. Faltaría que Miru y el resto se... Se fueran recuperando un poco. Pero bueno. Con esto más o menos lo tenemos apañado. Puñolata. Vamos a meter una puñetaza a este señor. ¡Pum! Le pone príncipe del sur. ¡Ah! Es un príncipe. Vaya, vaya, vaya. Así que dice aquí... Príncipe del sur. Sí, sí. Tiene buenas estadísticas. Vamos a... Vamos a secuestrar a este. ¡Hostia! Está muy bien, ¿eh? Debon Man. ¿Alguno de vosotros tiene...? No tenéis verdad para... Para curarlo, ¿verdad? Espérate. Ninguno. Agnu tampoco. Ese tiene para reparar. Fire Fox sí tiene. Fire Fox repara a este señor. Porque en verdad nos vendría muy bien llevárnoslo. Y a puñolata va a ser casi imposible que se lo bajen. Así que... Genial. Nos llevamos a un príncipe, señores. Como debe ser. Ahora, acabamos con los últimos resquicios. Y ahora será cuestión de continuar hacia adelante. Lo malo es lo que digo. Que Milui y Cornelius... Les han dado, pero de lo lindo, parece. A ver, los han curado, claro, pero... Lógicamente... Bueno, bueno, bueno. La paliza que les pegamos aquí es poca. Bernie segundo, en verdad, debería quedarse en el grupo de... Se debería quedarse aquí con Jesse. Simplemente en un grupo aquí separado para evitar posibles conflictos. No queremos perder nuestra principal mula de carga, vaya. Yo creo. Vale, aquí parece que de momento el resto se ha quedado normal. Vale. Ya hemos curado aquí al resto. Jarambe y congi. Estos dicen que están mal de comida, pero bueno. Bernie debería tener... Vamos, Bernie tiene carne. Te voy a decir aquí que se junten ahora. ¿Qué está pasando aquí? Hostia, retiraos. Retiraos que están aparizando aquí al grupo. Cuidado. Vale. No sé qué serían. Parece que eran soldados. Hostia, Bernie. Cuidado con Bernie, que a Bernie le están dando de lo lindo. Vale, vale. Ya parece que se ha solucionado un poco la crisis. Ahora que se curen. Que los curen rápidamente. Y ya está. Vale, bien hecho. Se viene el raideito, gente. A ver. A ver, esta gente... Ah, vale, ya sé qué es lo que son. Vale, vale. Los dragones negros estos... Mira, yo creo que casi que lo mejor va a ser que... Vamos a juntar aquí a todo el mundo. Y a pegarles una paliza. No voy a tomar prisioneros ni nada porque lo veo bastante absurdo. Entonces... Voy a ir juntándome por aquí. ¡Esclavos! ¡A mí! Pam, 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 pam. Ahí está. Que se vayan juntando. Tengo una gente bastante buena. Dentro de lo que cabe. No les voy a dejar ni acabar su discursito de mierda. Vamos. ¡A por ellos, cabrones! Tú que se me cuelan. Que se la pela, ¿eh? Literalmente. ¿Dónde vais? ¿A por la comida? Pero bueno. ¿De dónde vais? Van a por la comida, creo. Joder. Desde luego. Voy a tener que hacerles aquí un placaje. No sé, no sé dónde estaban yendo, pero vamos. Vale, nos van a durar más bien tirando a poco. Ya está, ya está. Vale, sí. A ver, va a haber heridos. Está claro que va a haber aquí alguna que trabaja, pero... Lo importante es que de momento... Mira, caí pegando el con el abenico. Toma. Vale, sí, parece que hemos conseguido salvar un poco la crisis. Solventar esta crisis. Voy a darle a médico. Que se curen. Asalto ha sido derrotado. Joder. Y yo tenía miedo, ¿sabes? Y yo tenía miedo. Y los han reventado, pero... Pero vamos, cosa fácil. ¿Qué dirá el caníbal este? ¿Todavía estará pensando? No, de momento nada. De momento nada. Y estos tampoco quieren estar muy por la labor, vaya. Vale, pues volvemos con esta gente. Estamos en camino de... Nuestra siguiente raid. ¿Qué pasa, Cazulu? Ah. Quedaba... Hay un sujeto. Me dice que Cazulu y estos están muriendo de hambre, tío. Pero, no sé. Yo tengo comida con... Con Bernie, quiero recordar. Incluso he pillado carne cruda. Sí, Bernie tiene aquí comida. ¿Qué pasa? No... No come ninguno de ellos. Pues tengo que estar directamente... Muy alejado para realizar tratos. ¿Cómo? Está muy alejado. Claro, digo, les tengo que dar de comer yo de alguna manera. A ver si consigo que acercándolos se pongan a comer. Vale, se supone que estoy en el fuerte del norte, pero dice... Hyperclimate Armory. O sea que es una armería que está climeada por los... Susodichos abejorros estos. Vamos a tener que abrirnos paso, yo creo. ¡Abrir la puerta, maldita sea! ¡Abran el nombre de la ley! Tenemos que abrirnos paso, joder. Es que es nuestro deber. A ver. Arsenal romper. A ver, tanto como romper, me interesa por lo menos romper la puerta. ¡Eh! Hostia, hay gente, hay gente ahí dentro, eh. Zanguardia de armería. ¡Ah! Son gente de armería. Coño, son nivel 60, eh. Ojito con estos que... Vale. Ojito con esta gente. Que nos pueden fastidiar. Vamos a intentar... ¿Están reparando la puerta? ¿O qué? No sé qué están haciendo. Ah, no, están abriendo. Hello there. Cuidado. Dejas que salgan, dejas que salgan. Que salgan, que salgan. ¡Cuidado, Bip! ¡Al suelo! ¡Disparad! Vamos, vamos. Ahí, ahí. Dale, Cazulu, como tú sabes. Toma. Así me gusta. Vale, hay que conseguir que salgan, eh. Espérate. Eh, bueno. Que salgan o... Claro, puedo hacer que entre aquí el susodicho. ¿Dónde estás? Eh, eh, eh. Puñolata. Puñolata. Entra y dile cuatro cosas. Hola, buenas. Soy Puñolata. Vengo a partirte la madre. Toma. Toma. Voy a hacer que Puñolata suba rápidamente aquí al piso superior. Por ver si hay algún tipo de jefe por aquí. No, no parece que haya... Vamos, no distingo a nadie que pudiera ser jefe. Todos parecen ser simplemente zanguardias de armería y ya está. Vale, pues nada. Bueno, los cargamos aquí tranquilamente, ¿no? Hostia, Prangrejo se ha metido dentro y todo. No sabía que cabía por la puerta. Mira tú, qué bien. Vale. Pues ahí por lo menos los vencemos. Sí, señor. No sé si aquí habrá alguna cosa... Bueno. Te han pillado robando. Como te explico que me la suda. Voy a meter a Jesse. Que creo que es el más indicado. Hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es nuestro? Nómadas. Creo que vienen a pegarme o no. Ah, no. ¿Qué? Ah, vienen aquí. Hola, buenas. Venimos a comprar. Pero ¿y esta gente, tío? Que se ha colado aquí por la puta cara. ¿Puedo hablar con ellos? Hola. Tengo animales a la venta. Ah, pues sí. Hostia, un gorilo negro, ¿eh? Pero es un cachorro. Esto es un mierdas. Qué curioso, ¿eh? Tiene aquí murciterraco. Estos también están curiosos, la verdad. Las... Las alimañas estas. Pero no sé por qué han entrado aquí, la verdad. Me parece curioso. Bueno, hemos despejado otro territorio. También. Vamos a decirles que salgan. Amablemente. Pero bueno, Jesse... Sí que le voy a pedir a Jesse que... Uy, cuidado, Jesse. Que aquí acaba de salir... Bueno, da igual. Ya sale para afuera. Quiere buscar la muerte. Bueno, una plancha de estas tampoco es que sea. Te han pillado robando. No por mucho tiempo. El que sea que me pille... No va a aguantar mucho. Bueno, de todas formas, ya hemos comenzado... Uy, este... Espérate. Lo voy a sacrificar. Antes de que se levante. Que ya le veía yo que se iba a levantar. Barra de acero. Bueno. Pero ¿quién coño me está pillando robando? Si ya no queda nadie, ¿no? Cazul le metiendo la cabeza en plan... A ver, ¿puedo ver? Vale. Una armería corriente involiente, pero... No tiene nada que envidiarle a lo que tengo yo en casita. La gente que ha venido aquí un poco de estrangis han dicho... Perdón, ¿podemos entrar? Echar aquí también un vistazo. A ver, ya está. Pues nada, gente. Yo voy a quedarme por aquí un poquito llevándome lo que haya. En el siguiente episodio nos prepararemos para atacar enjambre. Puede que por el camino despeje el territorio circundante. Que tampoco será un misterio. Pero sí que hay que prepararse para lo que sea la batalla contra el enjambre. A ver si puedo secuestrar a su reina o lo que sea. Voy a intentar prepararme, como digo, para la batalla. Así que, hasta entonces, nos veremos. Uy, mira, ahí voy a un gorilo. Está un poco jodido, eso sí, ¿eh? Si viene a por mí, le esperan... Una buena hostia. Dale, Kong. Como tú sabes. Vale, ya está. Lo dicho, nos veremos en la próxima. Adiós.